Bueno, esta es una canción que te escribo con el alma y el corazón Bueno, voy a decir unas palabras que me llegaron hasta el corazón Con tus palabras y espero que no sea Hola amor, ¿dónde estás? Y ahora estoy pensando solo en ti ¿Cómo estoy aquí? Triste y solo, solitario pensando solo en ti ¿Cómo pensar que ahora ya te... Reina, mi princesa, tú eres la mujer que un día yo he soñado Escúchame muy bien que yo te amo Porque no quiero separarme yo de ti nunca más Y ahora quiero que tú sepas que tú eres el gran amor de mi vida El gran amor de mi vida con el corazón para ti, Abbie Gaini Te amo Tú eres la persona que un día me has llegado a querer como yo lo quise La única mujer que llegó a mi corazón Me supo valorar como lo que yo era No me importa lo pasado porque yo siempre he tenido muchos errores en la vida Y ahora quiero que tú sepas que eres el gran amor de mi vida Te amo, quiero que lo escuches mi amor Con mucho cariño para ti, Abbie Gaini Del poeta HR San Juan suena Te amo Yo quiero que te vayas de mi lado Desde el fondo de mi corazón te lo dedico estas frases Con mucho cariño, Abbie Gaini Escúchame Te amo Cuando veo tu foto me enamoro más Eres la persona que nunca lo cambiaría Te amo Para ti mi amor, Abbie Gaini Te amo 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 Te amo